Para agradecer al Centro Roscio la proyección esta tarde de este documental sobre historia que hace una historia del mundo en dos siglos, el XVI y el XVII básicamente, en donde España y América tuvieron un protagonismo especial. Creo que es un documental riguroso que acude a numerosas fuentes contrastadas, a algunos les abrirán nuevas perspectivas, a otros les confirmará en lo que ya sabían o pensaban y otros seguramente mostrarán o pensarán que las cosas no fueron exactamente así. Pero yo creo que a todos les va a resultar de interés. Me parece que la historia no debe utilizarse como un arma arrojadiza, como un elemento de confrontación, sino que debe ser un elemento de conocimiento. Los debates sobre historia deben hacernos los académicos. Los ciudadanos debemos mirar hacia adelante y mirarnos en la historia para entender lo que somos, llamarnos como somos. Espero que disfruten este documental. Muchas gracias. Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y ustedes se preguntarán por qué yo suelo saludar así. Bueno, porque me están grabando y este video va a ir para las redes. Luego, gracias a la maravilla de la comunicación de la presente época, usted va a poder ver este video a la hora que quiera. Y por tanto, yo para cumplir entonces con la educación para cada uno de los que ve el video, pues entonces les saludo a todos. Claro, me ha tocado la difícil tarea de hablar luego de la proyección del documental España en la primera globalización. Vaya, que es complicado. Porque yo tenía pensado hablar con ustedes acerca de la historia de España y ellos han hablado de la historia de España. Por tanto, yo voy a intentar, siendo que estamos en Caracas, Venezuela, en el siglo XXI, trasladarlos a ustedes un poco acerca de todo este conocimiento y ver nuestra propia historia, para que quizás ustedes puedan llegar a diferentes conclusiones, o mucho mejor, puedan llegar a una gran cantidad de dudas. Y es porque precisamente el conocimiento surge en la medida en que usted, pues se haga la duda primero. Una vez que usted duda, pues usted va a investigar más, usted va a intentar llegar a conseguir la verdad. Y eso nos lleva, queridos amigos, a poder obtener conocimiento. Cosa curiosa, ¿no?, que estemos viendo este documental en Venezuela y ustedes estén aquí sentados y se hayan quedado hasta sorprendidos. Algunas caras de sorpresa vi. Bueno, porque usualmente a nosotros en Venezuela nos han educado a través de lo que se ha planteado en el documental como la leyenda negra anti-española. Esa que dice que los españoles fundamentalmente eran la quinta esencia de la maldad. eran, como dicen en nuestros pueblos, más malos que guardajumos, ¿no? Y por tanto, ¿cómo es eso que esta gente hizo absolutamente todas esas cosas? Y por supuesto, yo estoy hablando con ustedes aquí, enfrente de los representantes de la Embajada de España, ¿no? Entonces, bueno, por tanto les pido permiso a ustedes, nobles caballeros, para poder hablar un poco, refrescar un poco, algunas nociones de historia española, por supuesto. Cuando usted va a hablar acerca de la historia de un país, no hay más que pedirle respeto a aquellos que vienen de ese país. Y es porque precisamente, como decía la historiadora en el documental, no podemos comprender la historia del mundo si no comprendemos la historia de España. Siendo que una gran cantidad de temas, de mitos, de bulos, son en gran medida desmontados por lo que se ve en el documental, yo voy a hablar de algunas otras cositas que allí no señalan con demasiada claridad, y ustedes van entonces a comenzar a ver esta cantidad de cosas que, como les digo, espero que sean de provecho. En primer momento, yo estoy plenamente convencido, queridos compatriotas, que ustedes están aquí, están acostumbrados a que la historia de Venezuela que ustedes le echan en el colegio, fundamentalmente va sobre esto, ¿no? Este era el paraíso terrenal. Se encontraban una gran cantidad de personas, los pueblos originarios, ¿no? Los indígenas, que vivían en una gran calma, vivían en un gran sosiego, eran el buen salvaje, ¿no? Y de pronto llegaron esos españoles malvados, llegaron pues vestidos de acero, con sus perros de guerra, con sus caballos, y acabaron con todos esos indígenas, que pobrecitos los indígenas, hubo un genocidio terrible, y todo esto sucedió durante 300 años de imposición y trato cruel, hasta que llegaron los salvadores, encabezados por Simón Bolívar, y acabaron con esos malvados españoles. Luego sé que un poco a ustedes la historia se les difumina, como ustedes se la van narrando, y bueno, pues pasan algunas cosas, escuchan ustedes algunos nombres, pero traicionamos a Bolívar, por eso es que nos va como nos va, por eso es que somos malvados, crueles, terribles, y por eso es que merecemos esto. Ustedes les cuentan algunos nombrecitos, como Guzmán Blanco, como Gómez, Pérez Jiménez, ¡ah! y de pronto llegamos a la democracia, la democracia, tenemos los conceptos que tenemos, y bueno, tenemos los últimos 20 años, producto de que tenemos el pecado original de que traicionamos al libertador. Eso no es historia, pero estoy plenamente convencido, por tantos años, desde el docente universitario, que eso es lo que ustedes les han contado. En un primer momento, tenemos que comprender algo nosotros. La historia no es esta herramienta arrojadiza que se hablaba en el documental, que usted lanza en contra de sus enemigos, con la famosa frase, no tú cuoque, tú también. Al contrario, la historia de los pueblos tiene que consistir necesariamente en una lección, es decir, en la medida en que usted pueda aprender los derroteros y los caminos sinuosos por los cuales usted ha transitado, entonces lo más probable es que usted no transite por caminos similares. Pero si a usted, desde que le están contando su historia, le hacen negar su identidad, sentirse avergonzado de donde usted viene, por esos malvados españoles, ojalá hubiesen venido los anglosajones o los alemanes, esa gente sí es chévere, ¿no? Bueno, usted ya comienza, como decimos aquí en nuestro pueblo, con un plomo en el ala. Y si seguimos un poco adelante nosotros y observamos absolutamente cada una de las circunstancias que nos lanzan de una manera ideologizada, pues poco es lo que podemos aprender. Recuerden, la historia no es este predeterminismo, estamos determinados a actuar mal. ¿Por qué? Porque la historia es cíclica y se repite. Y yo he escuchado tantas veces esta frase que realmente me preocupa. Porque si la historia fuera cíclica y se repitiera, pues no habríamos dejado de tener esclavos, por decir alguna cosa. la historia como les digo es la lección de los pueblos y aquellos pueblos que no la pueden aprender, pues lamentablemente no pueden ir por mejores caminos. Cuando uno observa la historia de España en la edad antigua, uno se da cuenta lo pobremente que conocemos nosotros la historia de España. Yo he llegado a escuchar en conferencias de gente muy reputada que trata a España como si fuera una suerte de nazis, ¿no? La raza española que llegaba y acababa con esos indígenas porque no eran de raza española. Primero, por supuesto, la gran ignorancia. La ciencia humana ha demostrado que tenemos una sola raza humana, el Homo sapiens sapiens. El fenotipo que usted pueda tener dependiendo del lugar del cual usted venga es otra cosa muy diferente. Que usted tenga más melanina para tener resistencia al sol, o no. Pero somos una sola raza. Luego, el componente racial, entonces, creo que queda un poco de más. Pero cuando usted revisa la edad antigua de la península ibérica, usted no va a ver un solo pueblo, es decir, los españoles de la edad antigua. Usted va a encontrar Betones, Astures, Vascones, Lusitanos. Usted va a conseguir una gran cantidad de pueblos y, por supuesto, tribus celtas y tribus iberas. Luego, no eran una unidad. Es decir, no podemos hablar de una España en la edad antigua. Incluso, nos conseguimos con civilizaciones como los tartezos, si es que en efecto estuvieron allí. Y, por supuesto, en virtud de lo que era el Mediterráneo como ruta comercial, van a recibir una gran cantidad de pueblos que van a llegar a asentarse. Luego, compartir culturalmente la península ibérica es algo normal durante la edad antigua. Por tanto, veremos que van a llegar los púnicos, cartagineses, es decir, de África. Pero también veremos que van a llegar nada más y nada menos que los romanos. Y saben ustedes, queridos amigos, que yo, que a nivel académico, me dedico fundamentalmente a investigar las instituciones jurídicas de la historia, me apasiona, y es acerca de lo que yo publico a nivel universitario. He observado cómo los romanos tenían una institución que es impresionante. Era el pretor peregrino. Era una suerte de conocedor del derecho que llegaba a cada zona en la cual Roma estaba interesada, aprendía el derecho de la zona y entonces, en nombre de la República Romana primero y luego en nombre del Imperio, ejecutaba la ley. Es decir, Roma tiene éxito gracias a su fórmula. Roma no acaba con pueblos, salvo casos en los cuales las guerras son bastante duras como la toma de Numancia en la península ibérica, sino que Roma asimila a los pueblos, les permite mantener su derecho y su cultura y se va expandiendo constantemente. Vaya, qué plan. España no fue poca cosa, o mejor dicho, la península ibérica no fue poca cosa para Roma. Hubo emperadores que nacieron en la península ibérica. Por Dios, Trajano nació en la península ibérica. Por eso es que constantemente escucho a mis amigos españoles que me dicen ya batimos emperadores romanos. Es verdad. ¿Por qué yo a ustedes les he hecho este cuento? Bueno, porque cuando Roma, el imperio romano de Occidente se va debilitando y al final se termina cayendo, veremos que los pueblos germanos van constantemente a expandirse por toda Europa, ¿no? Y uno de estos, de estas poblaciones germanas que fueron los visigodos van a llegar hasta la península ibérica y con el paso del tiempo van a terminar consolidando lo que es el reino visigodo de Toledo. Es decir, nuestra península ibérica que ya tenía una gran cantidad de pueblos y que sufrió una gran cantidad de migraciones ahora tienen otros los visigodos. Y por supuesto, al inicio del siglo VIII, Roderico, o como lo llamamos en la historia española, Don Rodrigo, es derrotado en la batalla de Guadalete en el 711. Y allí observaremos cómo van a llegar unos señores del norte de África que a lo mejor ustedes habrán escuchado como los moros y que no se quedaron un ratico. Se quedaron ocho siglos en España hasta que, como ustedes observaron en el documental en 1492, Doña Isabel I de Castilla, de la casa de Trastámara, termina expulsando a los moros y Boabdil le entrega las llaves de Granada. Luego, que hoy en día se pretenda colocar a los españoles como una suerte de raza pura, pues es un poco absurdo, ¿no? Por tanto, cuando ustedes van a España ustedes pueden observar incluso en las caras de las personas que allí, por supuesto, hay una mezcla, no solamente una mezcla cultural, una mezcla de población. Y esa es la gente, queridos amigos, que en el propio año de 1492 llega a América. Llega Cristóbal Colón en 1492 y cuando se le llevan a Doña Isabel I de Castilla a algunos indígenas y se pretende esclavizarles, Doña Isabel I de Castilla dice que no, que son seres humanos, y como son seres humanos usted no les puede esclavizar. Y luego, la propia Universidad de Salamanca a través de sus intelectuales dirán, son personas, no podemos de ninguna manera esclavizarles, ¿no? Y todo esto va a quedar, de hecho, sancionado en las leyes de Indias, fundamentalmente las de Burgos y las diferentes recopilaciones, en las cuales los indígenas pasan más bien a ser súbditos de rey de España, súbditos privilegiados, es decir, no podían celebrar contratos con castellanos porque estaban totalmente protegidos. Y esto muchas veces más bien colocaba en cólera, en ira, a los propios castellanos que llegaban, a los aragoneses que llegaban, decían, ¿cómo es posible que nosotros no podamos comercial con estas personas porque están protegidos por el rey y tienen sus tierras? Claro, ahora, no es que estemos hablando entonces de una leyenda adorada de España, pues no, son seres humanos. Esta no es la historia de los ángeles. Por supuesto que va a haber abusos, por supuesto que va a haber cosas, pero les puedo hacer el spoiler de las palabras, no hubo un genocidio. Y no hubo un genocidio por lo que decían en el documental, por Dios señores, la gran mayoría de ustedes, véanse en un espejo. Si ustedes son capaces de decirme a mí que solamente tienen rasgos caucásicos o tienen rasgos africanos solamente y no está el componente indígena, pues entonces yo me retiro y más nunca doy una conferencia. Pero no es así. Y o que en Venezuela no es tan llamativo, vaya México, vaya Perú, vaya Bolivia, vaya Ecuador. Creo que ustedes podrán convenir conmigo en que el componente indígena es bastante importante. Claro. Cuando yo a ustedes les digo esto, entonces ustedes se quedan sentados y comienzan a pensar, pero ya ve, y lo que a mí me contaron, pero y al pobre huaycaipulo que lo mataron y a toda esa gente que mataron. Bueno, es verdad, si hubo batallas, hubo batallas importantísimas contra tribus particularmente bélicas que no quisieron someterse al invasor hispano. Ahora, cuando a mí me echan el cuento del invasor hispano desde que yo era un muchachito, ¿no? Siempre me llamó la atención porque decían que llegaron los españoles y acabaron con los indígenas. Yo decía, bueno, pero ¿cuántos españoles eran? Y yo me los imaginaba, debo comentarles, como una suerte de Rambos, ¿no? Que llegaban con una AK-47 y acababan con todos los indígenas. Esa gente llegaba con arcabuses en territorios que no conocían y eran un puñado de ellos frente miles y millares de indígenas. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se logró la conquista? Como dicen en el documental. Tal cual como en México, los mexicas, también llamados aztecas, eran un imperio, por supuesto, y era un imperio que oprimía al resto de pueblos. No solamente les cobraban tributos, también los sacrificaban. Por supuesto, las otras tribus estaban intentando unirse en contra de ellos y así es como vemos entonces nosotros que en contra de los mexicas están nuestras aztecas, los totonacas y cualquier cantidad de tribus. Debo confesarles yo que esta fue una de las cosas que más me ha alarmado a mí en mis investigaciones académicas cuando era muy muchacho y estudiaba filosofía en la UCB. Cayó a mis manos el libro del connotado historiador venezolano Caracholo Parra Pérez que se llama Régimen Español en Venezuela. Y cuando yo revisaba los datos de la batalla yo decía esto no puede ser posible porque usted observaba a 50 españoles en contra de 10.000 indígenas. Ah, pero es que estos 50 españoles venían acompañados por 10.000 indígenas que estaban luchando en contra de estos. Luego, los indígenas eran malos o eran buenos. No, eran hombres y también tenían por tanto un sistema en el cual algunos eran caníbales, algunos mantenían esclavos, es que eran así, la humanidad era así. Lo que les voy a contar ahora les va a parecer un poco sorprendente, pero creo que puede contextualizarles un poco. La historia de la humanidad, queridos amigos, está plagada de esclavitud y por esto la esclavitud no es que sea buena o natural, la esclavitud es terrible, por supuesto. Pero usted lee la política de Aristóteles porque hay mucha gente que lee a Aristóteles o que cita a Aristóteles y bueno, como una autoridad, pero no leen realmente. Usted lee en la política de Aristóteles cómo Aristóteles señala expresamente que la esclavitud existe y que existen dos tipos de esclavitud. La esclavitud natural es la esclavitud que es por guerra. La esclavitud que es por guerra, ustedes se lo estarán imaginando. Fundamentalmente un pueblo derrota a otro y este que derrota es asimilado y son esclavos quieran o no. Pero según Aristóteles la esclavitud natural era aquella que se daba porque existían determinados individuos que al ser inferiores debían ser esclavizados por todos superiores. Aristóteles, el maestro de Alejandro Magno. Luego, ¿es que llegaron estos malvados españoles y se inventaron la esclavitud? Pues no. De hecho, si usted revisa el origen de la esclavitud en África y cómo traen esas personas para acá, tienen bastante, pero bastante apoyo de los propios mercados negreros en África. Porque en África también les cuento, no eran la quinta esencia de la bondad. También eran civilizaciones que tenían pues sus propios fines y por tanto había algunos pueblos que subyegaban a otros pueblos. Piénsenlo un poco. Ustedes de verdad han visto el tamaño del continente africano. Y ustedes han visto la gran cantidad de gente y los propios físicos de los africanos y ustedes creen que los muy tontos se iban a dejar en el siglo XVI acabar por parte de los españoles o por parte de los ingleses o de los franceses. les pido que expandan un poco la mente y que sepan que la historia no es una geografía, es decir, no es la historia de los ángeles o los santos. La historia pues son hombres que no son ni totalmente buenos ni totalmente malos. Algunos tienen inventiva, algunos tienen aspectos bastante positivos y en la medida en que estos aspectos llegan al público en general, pues las cosas van un poco mejor. ¿A qué voy yo con esto? Cuando usted observa cuando España llega a estas tierras el planteamiento de España es un planteamiento de expansión territorial no es un planteamiento colonialista pero cuando usted lee historia usualmente usted le dice pues llegaron los malvados españoles y hicieron las colonias crearon provincias de ultramar y reinatos luego veremos durante la etapa del reformismo borbónico como una institución que era meramente militar como las capitanías generales fue transformada en una suerte de entidad político-territorial un poco más pequeña capitanías generales la capitanía general de Venezuela la capitanía general de Chile y mis estudiantes usualmente se quedan sorprendidos cuando yo a ustedes les digo ¿quién fue el padre del territorio de Venezuela? Bolívar, no Paes, tampoco fue un rey español don Carlos III cuando en el año de 1777 decide unir las provincias que hoy en día forman parte de Venezuela o deberían formar sus territorios parte de Venezuela y tanto fue así que en casi todas nuestras constituciones y tenemos más de 20 se establecía que nuestro territorio era el que pertenecía a la capitanía general de Venezuela hasta el año 1810 pero entonces todo lo que hicieron los españoles no fue malo ¿no? por lo menos y además observamos que crearon grandes ciudades crearon universidades crearon reales audiencias crearon reales consulados todo el comercio se movía ¿tuvieron sus errores? por supuesto que los tuvieron pero cuando usted observa cuando usted le ha tocado como en mi caso dar clases de historia de Estados Unidos en la universidad usted se da cuenta un poco que en efecto los anglosajones no fueron a crear universidades o no fueron a proteger a los indígenas al contrario cuando esa gente llega a inicios del siglo XVII lo que hace fundamentalmente es establecer colonias colonias que cargan de una gran cantidad de esclavos negros para poder sacar el mayor provecho de estos sitios y por tanto entonces seguir manteniendo su perspectiva del mercantilismo que era el comercialismo y esto ocurre esto pasa y además cuando usted se consigue a finales del siglo XVIII con que de pronto la agarran en contra de los colonos de sus propios colonos luego de la guerra de los siete años pretenden que a través de los impuestos paguen la guerra y después les lanzan las leyes intolerables cuando los colonos no quieren aguantarse esto obviamente se hace la independencia de los Estados Unidos y ustedes saben quién apoyó la independencia de los Estados Unidos Francia y España España entra por el tratado el pacto de sangre que tenía en ese momento la casa de los borbones con los franceses wow pero entonces la cosa no es tan sencilla ¿no? en la última conferencia que yo dictaba al respecto uno de de los que asistía me decía profesor lo que usted ha dicho me parece bien pero ha tenido usted un olvido usted ha dejado de mencionar a los sacerdotes debo yo comentarles que es totalmente cierto cualquier persona que se haya dedicado a estudiar la historia de España tiene que saber que fue tan importante el hecho de que llegaran soldados a que llegaran sacerdotes a evangelizar porque de hecho cuando usted observa como se van conformando los llamados pueblos de indios usted se da cuenta claramente como los indígenas están protegidos por parte de aquellos que vienen de España en particular los sacerdotes luego las misiones los que fueron misiones o campos de concentración para indígenas no y no lo estoy diciendo no lo estoy diciendo yo el varón Alexander von Humboldt cuando viene para acá a finales del siglo XVIII dicen los indígenas han prosperado y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención del varón cuando habla que estuvo aquí en Comaná él dice en las provincias de ultramar de España hay muy pocos esclavos a tal punto que yo encontré un hombre en Comaná pasaba días hasta poder ver a un negro totalmente lo contrario cuando le he hecho el cuento de las colonias norteamericanas o de las colonias francesas ¿no? ahora entonces el punto es que los franceses y los ingleses son los malos no, es que la historia no se trata de esto yo sé que ustedes se la han contado así pero no se trata de ser buenos o malos se trata de saber lo que pasó a lo mejor nos sirve para algo independientemente de que haya sido una historia vil ¿no? y cuando usted comienza a ver los procesos de independencia en América Hispana fundamentalmente se dan ¿por qué razón? en el año 1808 Napoleón Bonaparte invade la península ibérica engaña al príncipe de la paz como veníamos hablando entre telones engaña a don Carlos IV y a Fernando el príncipe de Asturias que se había proclamado Fernando VII y bueno mira pues entonces agarra y termina colocando como rey de España a su hermano José Bonaparte el llamado Pepe Botella ante esta debilidad comienzan entonces diferentes levantamientos autonomistas que terminan en la independencia y les tengo un cuento que los va a asombrar más de lo que les he dicho hasta el año 1815 España no mandó tropas a estos territorios para intentar recuperarlos pero entonces ustedes me dirán por eso pero ya va y los años 1810 1811 12 la campaña admirable la guerra muerte era gente que vivía aquí en contra de otra gente que vivía aquí y además les va a alarmar más el hecho cuando ustedes observan que fundamentalmente los que iban en las tropas republicanas eran todos blancos criollos en su gran mayoría es decir los grandes cacaos la gente que tenía billete y era descendiente de los conquistadores y ustedes saben en gran medida quienes estaban protegiendo los intereses de España aquí los indígenas y los negros y es por ello que cuando usted observa entonces a José Tomás Bóvez el urogallo luchando durante la guerra muerte tiene a la legión infernal como la llama la historia y quienes eran a la legión infernal un ejército de puros ex esclavos a los cuales España le había dado la libertad por luchar a favor de la monarquía ¡Bum! ¡Qué golpe! ¿no? ¿Cómo es posible que esto sea así? ahora entonces Bolívar es bueno o malo no, Bolívar es un hombre de su época que lleva adelante un proyecto político un proyecto político que tiene éxito aunque luego por supuesto que él se siente fracasado y pasa todo lo que ocurrió cuando yo les he dicho a ustedes todo esto estoy seguro que tienen un mar de ideas en sus cabezas y están pensando pero ya va ¿y cómo es esto? ¡Ajá! Profe, pero entonces ¿por qué tenemos esta mentalidad tan lamentable de España? porque la misma España compró la leyenda negra antiespañola como ustedes vieron en el documental se creyeron la leyenda creada por los holandeses y por los británicos fundamentalmente claro que sí creyeron que eran los malos y usted observa entonces el siglo XIX español más allá de lo que es el rey Fernando VII que gobierna como gobierna su hija Isabel que bueno también gobierna como gobierna y usted observa una gran cantidad de movimientos políticos complicados está el sexenio democrático está la primera república se traen incluso a un descendiente de la dinastía de los Zaboya recién creada para que sea rey no funciona y llega Alfonso XII de Borbón piensan los españoles que por fin ya tienen un rey que los va a encaminar el hombre muere antes de los 30 años ¿qué les quiero decir con esto? también España durante el siglo XIX recibe golpes tras golpes y finaliza el siglo XIX con el desastre de 1898 en el cual los norteamericanos se fabricaron lo que suelen llamar un falso positivo y atracaron a España en Cuba y en Puerto Rico y terminaron despojando España de Cuba Puerto Rico y una gran cantidad de posesiones esto por supuesto hace entonces que los españoles ingresen al siglo XX derrotados ¿no? más la leyenda negra y cuando hablamos nosotros aquí en el siglo XIX de historia pues no creemos toda la leyenda negra y con libros como Venezuela Heroica y Eduardo Blanco decimos bueno lo único que importa son los 200 años para acá queridos amigos no somos mucho más antiguos que eso y hasta tanto nosotros no logremos comprender que debemos problematizar estos planteamientos o esquemas que nos han mostrado como una suerte de historia y que por tanto podemos comprender las similitudes que tenemos y no les estoy mintiendo vaya usted a Andalucía y dígame que no se siente en casa vaya usted a México a Chile pues algo tenemos en común ahora usted vaya a Estocolo somos iguales vaya usted a Massachusetts somos iguales pues no esa gente tiene su propio devenir histórico y es verdad que todos somos de la misma raza pero vaya que determina un montón la cultura ¿no? de ahí que queridos amigos sé que han visto un documental bastante largo no quiero aburrirlos particularmente con ello pero solamente me gustaría cerrar con la siguiente frase ¿no? es una frase que a mí mismo de la manera más egoísta posible porque lo estoy compartiendo con ustedes a pesar de que es para mí que es algo importante me ha determinado para poder intentar de algún modo llevar la historia llevar el conocimiento cultural a la mayor cantidad de gente posible y fue de un venezolano fue de una de las cabezas más iluminadas de esta tierra don Cecilio Acosta Cecilio Acosta de hecho fue acogido por la academia española estando aquí José Martí habló maravillas de Cecilio Acosta y probablemente Martí es uno de los grandes poetas en español ¿eh? del siglo XIX don Cecilio Acosta en un trabajo maravilloso que se llama Cosas Sabidas y por Saberse del año 1856 que lo escribió en plena tiranía de los hermanos Monagas Acosta refirió lo siguiente la educación debe ser una luz que no se concentra sino que se difumine que llegue a cada a cada estrato social partiendo de lo más bajo y zanja con una frase que les digo hasta el día de hoy yo no he escuchado una mejor y si alguno lo ha escuchado pues díganmela él dice enseña lo que se entienda enseña lo bueno enseña a todos y eso es todo muchas gracias aplausos 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 a todos